Y se han hecho muchas gestiones anteriormente para reparar el camino viejo ante la municipalidad, nunca lo han reparado, entonces decidimos en estos días ponerlos a la venta para ver si financiamos el llevar un tractor y conformar inicialmente el camino, posteriormente se le echará el astro y demás, ¿verdad? En la venta de los árboles, Roxana Montero, vecina de Copevega, cuestionó los argumentos de la magistrada Ana Virginia Calzada al asegurar que la lapa verde no anida en la zona donde se pretende desarrollar la extracción de oro a cielo abierto. Claro que la cuestiono, porque tengo 30 años de vivir en Copevega y cómo no lo voy a cuestionar, si yo he visto y he tomado fotografías donde nace una lapa de esa de mi casa, donde hay almendras y tengo 30 años exactamente de casi prácticamente vivir el proceso de la lapa de donde yo vivo, en Copevega, exactamente donde está el proyecto Cusita. El árbol almendro amarillo es protegido por el Estado al considerarse que dota del fruto principal con que se alimenta la lapa verde. Según los expertos, el árbol almendro amarillo tarda entre 20 a 25 años para dar frutos, pero vale la pena esperar ese tiempo con el propósito de conservar esta especie. Gracias.